Es Marilyn, vicepresidenta, ¿cómo estás? Feliz tarde. Tenemos el gusto de tenerla en la emisión meridiana de la noticia luego de un día histórico. Vamos a analizar diferentes tópicos, si usted me lo permite, pero me gustaría comenzar por lo político. Y es que así comenzó el jefe de Estado su discurso, hablando del retorno. Y sobre todo citando a Hugo Chávez, ese eterno retorno. Y es que lamentablemente le frustraron ir al mandato constitucional y tuvo que hacerlo en el TSJ desde el año 2017 hasta este año 2021 que retorna al Poder Legislativo. Como vicepresidenta de la República, usted lo acompañó junto a todo su equipo. ¿Qué simbolismo tiene comenzar un año 2021 marcado por el Bicentenario de Carabobo y también por fechas emblemáticas que históricamente ha hecho referencia a este proceso político retornando al Poder Legislativo y comenzando una nueva era política? Bueno, gracias, Barry. Me voy a retirar la mascarilla. Ayer un histórico discurso del presidente Nicolás Maduro, luego del quinquenio de la traición de lo que significó un parlamento al servicio de intereses foráneos que agredieron de forma cruel, brutal y salvaje al pueblo venezolano. La carga simbólica del presidente Nicolás Maduro en este parlamento, un parlamento electo en una elección transparente, democrática, donde el pueblo de Venezuela el 6 de diciembre nuevamente ejerció su protagonismo como factor fundamental en el ejercicio de la soberanía nacional. Bueno, el presidente hizo un balance político, económico, social. ¿Hacia dónde nos dirigimos? Hacia un 2021 de gran esperanza, de bicentenario de Carabobo. Creo que el discurso encierra lo que dijo nuestro libertador, seremos invictos en Carabobo. Fue un mensaje cargado de mucha realidad. El presidente nuevamente le habló al país con la verdad muy transparente y con mucha esperanza. Bueno, la esperanza que supone Barri, toda esta heroicidad del pueblo de Venezuela en esa resistencia victoriosa frente al más brutal bloqueo, frente al más brutal bloqueo criminal que se haya dado contra nuestra república. El hecho, cuando nosotros vimos el balance que hizo el presidente, uno no puede sino pensar que el pueblo de Venezuela de verdad es indestructible, que el pueblo de Venezuela tiene un ánimo y un espíritu inspirado en nuestros libertadores, en nuestros mártires, en nuestros héroes. Porque nada podría explicar, ningún país, Barri, esto lo decimos con absoluta certeza, porque hemos visto el impacto de la economía durante la pandemia del año 2020. Sabemos el impacto que ha tenido la economía en los Estados Unidos y vimos los resultados de la reciente elección presidencial en los Estados Unidos. Sabemos el impacto que ha tenido la economía europea y cómo estos países, con apenas un 5% de lo que le ha tocado vivir a la economía venezolana, producto de esta acción criminal, bueno, se han visto envueltos en difíciles circunstancias. Bueno, cuando uno ve y puede comparar, aunque la comparación sea odiosa, no queda más sino que decir realmente el pueblo de Venezuela es un tesón admirable, el pueblo de Venezuela tiene en su sangre una épica que lo hace indestructible. Así que creo que fue muy importante el discurso del presidente ayer, todo lo que pudo compartir, el balance económico que hizo, que fue la parte más dura, más cruenta, los efectos de la guerra, las heridas sociales que esto ha causado. Bueno, creo que el presidente ha hecho una conducción histórica también como líder, que le correspondió, siendo heredero e hijo del comandante Hugo Chávez, conducir las riendas de la República en las peores condiciones y circunstancias. Presidenta, me gustaría también guiar esta entrevista tal cual como fue su hilo conductual en el presidente de la República en el discurso. Y es lo más importante de este año 2020 que acaba de terminar, que fue la pandemia. Fue un año en el cual se desnudaron dos modelos políticos y se van a gloriar la revolución bolivariana de haber protegido al pueblo a pesar de haber perdido el 99% de sus recursos. Por él alababa la instancia que usted preside, es la comisión presidencial. Y hacía una cita que cuando comenzó había muchas burlas, inclusive había quienes dudaban de las cifras que presentaba Venezuela. Y con el camino se dieron cuenta de que Venezuela fue pionero en muchas de las acciones y las políticas que han permitido salvar vidas. ¿Cómo ha sido este trabajo usted que está al frente de esta comisión? ¿Y cómo cierra Venezuela este año 2020, que todavía la pandemia, y lo dijo el presidente, no ha terminado y está lejos la pospandemia? Bueno, fue muy importante todo lo que la unión cívico-militar, el poder popular organizado, sirvió de eje conductor del método de Venezuela para controlar el COVID-19. Una pandemia que sin duda ha causado estragos de toda índole en la humanidad. Venezuela ha podido demostrar al mundo que el estado de bienestar social que construimos con el comandante Chávez y que consolidamos con el presidente Maduro es el camino correcto. La garantía del acceso universal y gratuito a la salud. La atención primordial de los pacientes con COVID ha sido en el sistema público de salud. Prácticamente el 99%. No es una cifra que podamos desdeñar ni despreciar. Casi el 99% de los pacientes COVID en el transcurso de más de 300 días han sido atendidos en el sistema público de salud. Un sistema público de salud que además va a la casa de la gente a buscar a los enfermos. Esto marcó una tremenda diferencia con los países que sustentan el modelo capitalista, que creen de verdad que la medicina privada es la solución posible para garantizar la salud. Y vimos la crisis que se vivió en Colombia, en Brasil, en Perú, en Chile, en Ecuador. Bueno, vimos cómo ese modelo justamente que niega la inclusión social, la justicia, la equidad social, las personas caían muertas en las calles. Fueron imágenes delanteca durante los meses de marzo, abril, mayo, que la humanidad entera tuvo que presenciar, cómo las personas no tenían acceso al oxígeno, a mascarillas, a terapias intensivas. Y justamente el modelo venezolano, que tuvo su peor momento durante los meses de agosto y septiembre, pudo responder. Pero fue justamente por la acción coordinada y conjunta de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, del Poder Popular, organizado del Sistema Público de Salud, donde pudimos darnos una coordinación para atender y dar respuesta a esta grave pandemia. Bueno, 2021 transitaremos aún con esta enfermedad que apareció exactamente hace un año, en enero del 2020. El primer caso se remontaba a finales del año 2019 en China. Y 2021 estará también marcado por la pandemia de COVID-19, con los altibajos de las vacunas, con las apariciones de las nuevas cepas, que empiezan a presentarse a inicio de este año. Justamente a un año de la aparición de la pandemia, empiezan a presentarse mutaciones de estas cepas de forma importante y peligrosa. Bueno, el mundo estará conviviendo, coexistiendo con la pandemia, sin la normalidad a la que estábamos acostumbrados, sin la normalidad social, política, económica. Estamos transitando ahora inicios de la vacunación, buscando la inmunidad de la población. Pero esto no va a garantizar, repito, mutaciones, que afortunadamente hasta el momento no han afectado las vacunas, que ya conocen, a pesar de que está en pleno desarrollo estos procesos y que no está exenta de incidencia. Venezuela, el modelo de Venezuela, demostró y desnudo al mundo capitalista. Ese mundo capitalista que, cuando busca derrocar a la revolución bolivariana, al gobierno constitucional del presidente Maduro, lo que está buscando es justamente denostar ese modelo victorioso, ese estado de bienestar social, que le recuerda al mundo capitalista, que sí se puede ser distinto para generar felicidad a la mayoría, que sí se puede ser distinto para sacar a las vastas mayorías de la pobreza. El modelo venezolano es un modelo victorioso, nosotros lo decimos con absoluta certeza, fue merecedor de premios internacionales de las Naciones Unidas, de la UNESCO, de la FAO, de Hábitat, ONU, es decir, es un modelo que le dijo al mundo, miren, nosotros podemos cumplir la meta del milenio, incluso antes del tiempo que estaba contemplado para eso. Y ahorita estamos, un país bloqueado, contempla en el plan de la patria, en la agenda 2030 de las Naciones Unidas. ¿Cómo vamos a llegar al año 2030? Pero Venezuela hoy está bloqueada, criminalmente bloqueada, criminalmente asediada. Y a pesar de ello, Venezuela pudo garantizar los tratamientos gratuitos para los enfermos, a pesar del bloqueo, Venezuela pudo dotar las terapias intensivas y las unidades de los hospitales sentinelas, así como de los CDI, con barrio nuevo, barrio tricol, barrio nuevo, barrio adentro. Es decir, es el modelo que le recuerda al mundo que ellos son incapaces de generar felicidad a la mayoría, y que son incapaces, sobre todo, de generar igualdad. Ayer el presidente habló del índice de Gini. El mundo desigual, que es el mundo hegemónico, el modelo de Venezuela le recuerda que hay vías para generar igualdad. Así que fue muy importante, el presidente fue muy detallista sobre el combate y la lucha contra la pandemia. En efecto, yo recuerdo cuando el presidente, a quien agradezco, me ha designado presidente de la Comisión Presidencial, pero fue el trabajo de un equipo de científicos, de especialistas, expertos, profesionales de la salud, un trabajo conjunto con los equipos de seguridad, un trabajo conjunto con el Poder Popular organizado, que dio la victoria al pueblo de Venezuela, y el pueblo mismo con su disciplina. Pero al inicio de la pandemia, cuando el presidente de SINA, la Comisión Presidencial, bueno, las burlas salían y salían por las redes, decían que nosotros ocultábamos cifras. Yo hoy les confirmo que así como la tos no se puede ocultar, los muertos en las calles tampoco se pueden ocultar, los fallecidos en los hospitales tampoco se pueden ocultar. Y eso es lo que el mundo capitalista en Sudamérica, que llegó a ser eje epicentro de la pandemia, no ha podido ocultar. Tuvieron, así como en Estados Unidos, lo vimos, parques fueron convertidos en cementerios, como personas sin identificar, lo vimos en Nueva York, lo vimos en Brasil, lo vimos en Ecuador. Bueno, una situación realmente crítica. Y el subregistro de Colombia, que tú sabes que abarca más de un 300% de subregistro cuando comparamos el comportamiento de la frontera venezolana con el comportamiento de la frontera colombiana. Así que ese es el balance. Los números que el presidente dio están perfectamente contrastados con la realidad. Y hoy el pueblo de Venezuela puede sentirse orgulloso de un método elaborado por nosotros mismos para nuestro pueblo. Vicepresidenta, así tan crudo como fue en su momento cuando presentó la ley de antibloqueo, decir que Venezuela había perdido 99% de sus ingresos, también fue crudo el día de ayer, hablando del bloqueo y del bienestar social. Él lo ha definido de bienestar social integral. Habló una década ahora entre 2013 y 2013 y dio cifras ayer importantísimas que tienen que ver con cómo se disminuyó la renta petrolera en más del 69%, pero también que la República dejó de percibir más de 100 mil millones de dólares en los últimos años. Y a pesar de ello, se han garantizado y ayer también lo dijo el jefe de Estado y me gustaría que usted también tenga que recapitular esos números para que la población entienda que en medio de una pandemia y en medio de un país que le arrebataron su principal recurso de exportación, que es el petróleo, pudo mantener un sistema de bienestar social. Vulnerado, ciertamente, lo decía el jefe de Estado, que tiene que recuperarse, pero aquí a nadie le ha faltado la mano de la revolución. Así es, Barry. Bueno, voy a permitirme mostrar láminas que el presidente presentó ayer ante el país. Lo primero de ellas es que en el año 2013 inicia una asfixia de la fuente de financiamiento externo de Venezuela. Él mostró esta lámina, donde entre los años 2007 y 2013, Venezuela tiene ingresos por financiamiento externo de casi 57 mil millones de dólares. Y a partir del 2013 comienza la asfixia en el financiamiento externo, ya con pérdida a partir de este año de más de 6 mil millones de dólares. Allí está la asfixia financiera. Cómo cortar a Venezuela cualquier camino a financiamiento a Venezuela, a la República, a petróleo de Venezuela, a pesar de que, como tú bien sabes, y el presidente también hizo referencia ayer, Venezuela ha pagado todos sus compromisos financieros externos. El comandante Hugo Chávez, cuando llega el presidente Nicolás Maduro, de igual manera, pagó más de 100 mil millones de dólares, 102 mil millones de dólares en el periodo comprendido entre 2013 y 2020. Voy a dar la cifra exacta. 109 mil 619 millones de dólares pagó, canceló el presidente Nicolás Maduro entre 2013 y 2020, justamente en todos los compromisos financieros internacionales que tiene la República. ¿Cuándo Venezuela entra en default? Bueno, así como lo... El presidente ayer hizo una cita de un vocero del Departamento de Estado. Dice que ellos causaron el default de Venezuela, al igual que causaron la pérdida de valor de la moneda venezolana. Ellos lo confiesan. Todas estas son pruebas y evidencias, confesiones que hemos presentado ante la Corte Penal Internacional como una muestra de cómo se ha ejercido criminalmente un bloqueo contra el país y se ha atacado directamente la economía venezolana. Pero allí, tú te das cuenta también por láminas que mostró el presidente sobre la caída de la producción petrolera. Entre el año 2015, que escúchese bien, entre los últimos cinco años, 2015 y 2020, Venezuela ha perdido de producir 2.153.000 barriles de petróleo. Esto ha dado una pérdida por el monto de 102.000 millones de dólares que dejó de percibir el país, la población venezolana. Estos 102.000 millones se, como tú bien sabes, iban destinados a las misiones y a las grandes misiones sociales, al sustento de la infraestructura vital del país, a los servicios públicos. Bueno, se le ecuartó a Venezuela cualquier posibilidad de producción y lo que producías tampoco lo podías comercializar. Hubo una asfixia terrible. Lo vemos también en la caída del ingreso. En el año 2013, Venezuela tenía ingresos por el orden de los 57.000 millones de dólares y en el año 2020 apenas 743 millones de dólares. Esto da un promedio, Barney, de 62 millones de dólares al mes con lo que ha tenido que vivir Venezuela. Y aquí está Venezuela de pie. Yo le pregunto a Europa, Estados Unidos, ¿Hubiese podido reducir dramáticamente sus ingresos en un 29% y decirse victoriosos como modelo capitalista? Imposible. Lo vimos en la pandemia. Recrudeció y el modelo mostró sus graves grietas vitales. Mientras que Venezuela, con su estado de bienestar social, ha podido soportar esta asfixia económica, ha podido soportar esta guerra inclemente y cruel contra el pueblo de Venezuela. Y aún así, con este déficit, con esta pérdida tremenda del 99% de nuestros ingresos, hemos podido controlar la pandemia de COVID-19, garantizando, como te decía, los medicamentos y la dotación vital de los hospitales que atienden a las personas contagiadas. Pero si tú me preguntas a mí, como lo dijo ayer el presidente, el peor daño también se lo causó Donald Trump a sus lobbies, a sus seguidores, porque al ellos asfixiar la voluntad de pago de Venezuela de sus compromisos internacionales, los tenedores de bonos dejaron de percibir los intereses, perdieron también el valor de estos bonos y la pérdida se calcula en más de 77 mil millones de dólares para los tenedores de bonos estadounidenses. Es una cifra dramática. ¿Quiénes son esos tenedores de bonos? Algunos son fondos de inversiones donde están pensionados, jubilados. Es decir, él mismo se autoinfligió un daño terrible. A quienes votaron por él, a quienes hicieron lobby, pagaron lobby para votar por él, les causó un daño. Bueno, el suicidio de Donald Trump. Ahí están los resultados en las elecciones. ¿Cuál ha sido el mensaje del presidente? Que Venezuela siempre ha tenido voluntad de pagar. Venezuela siempre ha demostrado, declarado su voluntad de cumplir sus compromisos internacionales. Pero el default, como lo dice el vocero del Departamento de Estado, lo causan ellos. Menos mal. Confiesan el crimen que han cometido. Y ellos dicen, nosotros causamos el default. Eso va a ser usado también por Venezuela a nivel internacional, porque no ha sido la voluntad de nuestro gobierno. Han sido ellos quienes causaron el default. Nuestra voluntad permanece. Nuestro mensaje ha sido muy claro, incluso con las ofertas condicionadas de la deuda que hemos sacado a los tenedores de bonos y tenedores de deuda venezolanas. Hemos sido muy claros en esa dirección. Está la voluntad. ¿Qué afectaron ellos? La capacidad de pago de Venezuela. Asfixiaron los ingresos del país. Al asfixiar los ingresos del país, afectaron toda la actividad económica. Este gráfico yo creo que no lo tiene, pero tú te das cuenta que la línea azul tiene que ver con el Producto Interno Bruto, cayó dramáticamente en la medida que cayeron los ingresos de divisas del país. Toda la actividad económica venezolana fue afectada en su conjunto. ¿Por qué? Porque la actividad productiva venezolana, en su mayoría, casi que en su totalidad, tiene componentes importados. Al asfixiar a Venezuela sus ingresos en divisas, esos componentes importados también se vieron afectados y toda la actividad se vio perjudicada, excepto el llamado productivo que hizo el presidente para garantizar los alimentos al pueblo. El sector que menos decayó es el sector agroalimentario. Empezamos a transitar el camino para producir los alimentos de los CLAP y eso permitió que los pocos recursos que percibió la República fueran para garantizar medicamentos y fueran para garantizar la producción de alimentos. Eso tuvo un impacto importante. Bueno, nosotros tenemos que recuperar el círculo virtuoso. ¿Y cuál es el círculo virtuoso, Barbie? Es más importante. Recuperar los ingresos de los trabajadores. Porque así como los ingresos del país cayeron un 99%, el ingreso de los trabajadores se vio igualmente perjudicado. Han dicho mucho sobre la economía dolarizada. Venezuela, su política monetaria es soberana, es el Bolívar. Y en el Bolívar, el presidente dio unos datos muy importantes, sobre los bonos que percibieron los venezolanos a través del sistema de protección social de patria. Más de 517 millones de bonos se dieron en el año 2020. Esto benefició a más de 14 millones de personas. Pero tú dices, ¿y cuánto costó esto? Esto costó en divisas el doble de los ingresos que tuvo Venezuela en el año 2020. ¿Y cuál fue la fuente de financiamiento? Fue el Bolívar. El Bolívar es el sustento del sistema de protección social de los más vulnerables, de los más perjudicados por la guerra económica. Allí donde las heridas sociales han sido más palpables. Allí está la moneda nacional protegiendo a nuestro pueblo a través del sistema patria. Repito, la fuente de financiamiento del sistema patria que alcanzó un monto similar a 1.400 millones de dólares, equivalente a lo que se pagó en Bolívar, ha sido la moneda nacional. Así que Bolívar sigue siendo nuestro escudo de protección y por eso el enemigo, por eso la oposición extremista venezolana necesita controlar el Banco Central, el Ministerio de Economía y Finanzas para poder de verdad dolarizar la economía. Lo que se ha dado, como lo explicó muy bien el presidente, es una apertura en los canales de pago en el sector comercial, donde también hay que decir que el 77% se hace con Bolívar porque se hace a través de pago electrónico. Repito, el objetivo para el 2021 es recuperar el circuito virtuoso que inicia recuperando el poder adquisitivo del salario de los trabajadores, que ese poder adquisitivo te permita mayor demanda de bienes y servicios, que permita que la economía crezca, que mayor producción signifique mayor ingreso a través de los tributos que se pagan al Estado y que con los ingresos se puedan cubrir las necesidades de la población. Ese es el circuito virtuoso que nosotros necesitamos recuperar y que esperamos hacerlo a través de la ley antibloqueo, de la cual el presidente también explicó cuál era el objetivo estratégico de esta ley, que ya empezó a andar, ya empezó a lograr firmas de acuerdos en distintas áreas productivas, y un punto esencial que dijo el presidente Barrio, ir hacia la economía digital, el Petro, la tecnología de blockchain, cadenas de bloques, bueno, ir a la digitalización de toda la economía y presentó medios de pago como el Betiquet para el pago de transporte público, que tú bien sabes es lo que mayor consume el dinero efectivo, incluso los efectos del control del COVID-19 es importante la sustitución del dinero efectivo que es altamente transmisor del virus, la sustitución con medios digitales de pago. Así que, en esa exposición que hizo el presidente del balance económico, dio cuentas muy claras de cómo ocurrió la asfixia, el bloqueo, la guerra económica, que ellos hacen alarde del mismo, el gobierno de Donald Trump, sus personeros, su secretario del Tesoro, hacen alarde, hemos hecho la guerra económica, hemos creado el default, hemos golpeado su moneda, bueno, como unos criminales baratos, de calle, hacen alarde de cómo hicieron sufrir al pueblo de Venezuela, pero gracias al estado de bienestar social, a las misiones, a las grandes misiones, a nuestra moneda nacional, hemos podido tener una resistencia victoriosa frente a esta acción criminal. Presidenta, también me gustaría, el presidente ayer lo dijo sumeramente, pero me gustaría su análisis, si es posible, de los medios de pago y sobre todo de las cuentas bancarias, porque este estado dijo que el Bolívar va a seguir circulando y va a ser más fuerte ahora con la economía digital, inclusive la economía informal, que dijo que todas las personas se están invitando para que puedan abrir sus cuentas en divisas, pero para movilizar el Bolívar, cómo va a ser este mecanismo y sobre todo ayer una de las cosas que marca son impactos en las redes sociales, precisamente por ello, porque la gente ahora mismo en esta situación difícil para adquirir el efectivo por la guerra económica y por todo lo que ha conspirado, sobre todo desde las fronteras colombianas, le llamó mucho la atención cómo es posible, porque además no tendrá conexión a internet, el jefe de estado lo dijo, son sistemas de pago que van a permitir agilizar aún más la economía. Es así, Bari, fíjate, hace unos días el vicepresidente de Economía a través de la exam y yo tuvimos una reunión con el sector bancario donde le hemos dado la apertura para que se presenten distintos medios de pago de cuentas que tienen posición en divisas, pero que en el momento de cancelar en el comercio para adquisición de bienes y servicios sea en Bolívar. Desde sus cuentas en divisas se cancelará en Bolívar. ¿Qué estamos buscando? Bancarizar a todos los sectores del país ese menudeo que está circulando en divisas extranjeras pueden estar bancarizadas y desde la banca desde su posición en divisas se pueden realizar pagos en Bolívar a través de mecanismos digitales, a través de esa economía digital a donde nos dirigimos. El presidente presentó el betique que va a ser el pago ya lo vamos a presentar al país en los próximos días también para pagar el transporte público va a ser a través de medios digitales a través del teléfono vamos a poder cancelar y eso va a poder sustituir el dinero que circula en Bolívar en efectivo. Allí te repito tiene dos connotaciones uno el dinero es altamente transmisor del COVID-19 de este virus el dinero aloja en su superficie el virus por un tiempo determinado y su uso permite transmisión del COVID-19 y lo segundo es la sustitución del dinero efectivo por el dinero digital. Así que este año 2021 completaremos este ciclo de la economía digital como lo referiste tú y bien lo dijo el presidente para estos mecanismos no es necesario estar conectado a internet ya será explicado con mucho detalle al pueblo venezolano cómo será realizado y presentó también el BEPOS como mecanismo de pago dentro del sistema patria que ya tiene el monedero digital que ya tiene el biopago que se hace con la huella estamos ampliando todas las formas de pago digitales que puedan existir en el país justamente para la sustitución del dinero efectivo yo hago también un llamado a los adultos mayores a nuestros abuelos a nuestras abuelas que han avanzado muchísimo en el uso de los medios digitales bueno este año deberíamos llegar ya al 100% hemos exigido a la banca que se entregue a los pensionados 700.000 tarjetas de débito que están pendientes para ser entregados y de esta manera completar completamente completar disculpa la redundancia completar ampliamente para que los adultos mayores nuestros abuelos abuelas pensionados puedan hacer uso de los medios digitales vicepresidente también abordó el tema de la ley de antibloqueo aprobada en el último trimestre del año pasado que va a ser auspicioso a decir el jefe de estado para la recuperación de la producción petrolera que vuelva a ser de dos millones de barriles al menos pero también el jefe de estado llama a la inversión internacional que todos saben la importancia que tiene para una economía vigorosa como la venezolana él hablaba de todos los emprendimientos que se tienen y las sociedades estratégicas que se han levantado con países aliados cómo va a funcionar esto cómo ya sigue funcionando porque no es algo nuevo ya lo vimos en noviembre en diciembre tomando algunas decisiones transfiriendo recursos y bienes al poder popular pero a nivel de inversión cómo va a mejorar la economía la ley de antibloqueo correcto muy importante tu pregunta el primer anillo de inversión que tiene la ley de antibloqueo es la inversión nacional que los sectores productivos nacionales empresariales se sumen a invertir en las áreas estratégicas productivas del país y el segundo anillo muy importante es la inversión internacional tú sabes que esta ley contempla un régimen de confidencialidad justamente para protección de la actividad económica y protección de la identidad de los inversionistas yo te puedo decir que vamos por muy buen camino que se han suscrito bastantes convenios para inversión en la minería por ejemplo para inversión en petróleo así que vamos por un buen camino para inversión en la euroindustria en turismo ya se han suscrito importantes acuerdos donde la inversión internacional podrá tener un impacto positivo en el desarrollo de la actividad económica productiva nacional así que el presidente no se equivocó cuando presentó al país la ley antibloqueo donde además también se suman todos los sectores la ley antibloqueo resume la convocatoria nacional a la actividad productiva en Venezuela a potenciar los motores productivos todos los sectores el sector popular organizado ya hemos transferido activos a las comunas donde los sectores profesionales organizados los sindicatos los trabajadores el sector privado pueda invertir el sector privado y público internacional internacional puede invertir así que esa ley empezó con muy buen pie y sabemos que este 2020 veremos resultados concretos de la ley si bien es cierto vicepresidente que el salario se ha visto hay un salario social que más bien se ha incrementado en tiempos difíciles y el jefe de Estado hacía referencia a ello dijo 13 meses sin vender una gota de petróleo fueron 400 mil viviendas entregadas todo el sistema de bonificaciones pero llamó a perfeccionar este sistema a hacerlo más eficiente durante todo este año 2021 donde se tiene la promesa de entregar medio millón de viviendas y perfeccionar un sistema de los claves que atiende a 7 millones de personas ¿cómo hacerlo posible? ¿cómo hacerlo viable? sobre todo en esta Venezuela que ya va superando afortunadamente este curante bloqueo correcto el ingreso social ¿por qué? porque en el mundo atacan a Venezuela por el ingreso y dicen no, ganan un dólar ¿quién gana un dólar en Venezuela? nadie porque te repito está el sistema patria donde dimos más de 500 millones de bonos donde 14 millones más de 14 millones de personas fueron protegidas así que es es una falsaria cuando se ataca a Venezuela por esa vía pero tampoco contemplan el ingreso social la cifra que dio el presidente por ejemplo en el subsidio al transporte con la gasolina la gasolina subsidiada por el transporte público casi 600 millones de dólares se fueron en subsidio de combustible para transporte público y transporte de carne no se habla tampoco de los CLAC de la persona que recibe el CLAC eso es ingreso social no se habla tampoco del servicio de agua de electricidad de telecomunicaciones que tiene un subsidio importante casi en su totalidad eso es ingreso social no se habla del PAD del programa de alimentación escolar eso es ingreso social así que la monetización cuando hacemos la monetización de todos los sectores incluyendo vivienda salud educación te das cuenta que el ingreso social en Venezuela supera en creces cuanto permite mejorar y proteger a las personas que tenemos un una deuda producto de la guerra económica claro que es mejorar el salario de los trabajadores por eso el artículo 18 de la ley de antibloqueo lo primero que dice de los recursos que ingresarán por la ley de antibloqueo será para el sistema de remuneración de los trabajadores mejorar el salario directamente el salario de los trabajadores pero mientras tanto hemos creado un sistema de protección social por la plataforma patria justamente para proteger con ingreso social a toda la población sobre todo como te decía a los magos enviados por la guerra dijo vicepresidenta que en secreto ha tenido que ser citando a José Martín muchas de estas bonificaciones y muchos de estos decretos que se han dictado para proteger al pueblo pero quien convocó a cómo se va a ser más eficiente el gobierno un nuevo parlamento ha dicho que hay que interesar al gobierno usted como vicepresidenta que va a estar a cargo de los ministros de las ministras de los presidentes de instituto ¿cómo ahora se cambia la historia de hace cinco años cuando lamentablemente le dijeron a Nicolás Maduro que le quedaban seis meses y hoy ellos no están en el parlamento y sigue siendo Nicolás Maduro el presidente ¿cómo cambia con diputados y diputadas que van a interpelar a ministros del presidente pero para hacer más eficiente la gestión? es muy importante el presidente ha dicho que el parlamento este nuevo parlamento patriota este nuevo parlamento comprometido con el proyecto nacional del país debe ejercer ampliamente sus funciones contraloras controlar la gestión de gobierno y nos ha dicho a mí como vicepresidenta ejecutiva y a los vicepresidentes sectoriales y a los ministros que tenemos que ir al parlamento a rendir cuenta que tenemos que ir al parlamento a interpelaciones respetuosas lo ha dicho él no excedidas interpretaciones respetuosas para que el país sepa para que el parlamento pueda ejercer su función contralora pero para que el país también sepa ¿qué ha ocurrido? ¿qué ha ocurrido? porque cuando nosotros mostramos la ficha económica tú bien sabes que si no hay divisas se afectan los componentes internacionales por ejemplo en el sistema de bombeo de agua hasta los tornillos eran dependen de empresas transnacionales estadounidenses o europeas y estos países justamente forman parte del bloque que ha sancionado a Venezuela ilícitamente que ha bloqueado a Venezuela ahora el país tiene que conocer qué ha ocurrido pero también como ha dicho el presidente la burocracia la indolencia la corrupción no es solamente es principalmente el bloqueo pero eso no pide que nosotros no perfeccionemos nuestra gestión de gobierno donde los ministros no sean indolentes donde realmente en la piel nos duela lo que está pasando en nuestro pueblo y estemos allí con el pueblo ha sido muy importante Barri la cartografía social yo he participado en la cartografía social con el vicepresidente del socialismo social y territorial el profesor Aristóbulo donde la comunidad nos dice mira Delsi aquí no está llegando el transporte o aquí no llega el agua hace seis meses o aquí hay problemas de electricidad o del gas bueno la cartografía social es lo que nos dio a nosotros para hacer el ejercicio de presupuesto para el año 2021 que como tú bien sabes bueno supera el 76% esa cartografía social es del pueblo diciendo hacia dónde debemos dirigir los recursos muchos o pocos pero incluso los pocos recursos que hemos tenido bueno es el pueblo quien nos tiene que decir hacia dónde vamos y ahorita se suma un actor estratégico que es el parlamento venezolano y su facultad es contralora sobre la gestión de gobierno pero un mensaje a ese pueblo que no es poca cosa ayer el jefe de estado lo refería ha soportado la peor guerra los peores la peor pandemia cuatro cosas que cualquiera una sola complicaría cualquier población a nivel mundial y venezuela padeció las cuatro y al mismo tiempo durante doce meses pero a ese pueblo se le invitó a votar la fecha un 5 de enero como un nuevo comienzo que le dice la vicepresidenta a ese pueblo que cumplió con el voto el 6 de diciembre a ese pueblo que ahora ha visto cómo se instaló una nueva asamblea nacional y que ahora espera que esas necesidades que esa urgencia en la cual se ha vivido sea resuelta no me queda sino que rendir mi homenaje al pueblo de Venezuela no me queda sino que agradecer y felicitar al pueblo de Venezuela por esta épica heroica que le ha permitido ser un pueblo victorioso que le ha permitido ser un pueblo esperanzado de su futuro Venezuela tiene futuro tiene garantía de futuro porque es este pueblo que hoy ha dado una batalla épica en medio de las peores condiciones circunstancias y dificultades ha salido victorioso así que al pueblo de Venezuela yo digo gloria al bravo pueblo y termino con convencer seremos victoriosos en Carabobo en este año de bicentenario ya a partir de este mes empezamos a celebrar a festejar a conmemorar lo que fue el tránsito de nuestro ejército libertador bajo la conducción histórica de Simón Bolívar para llevarnos a la victoria de Carabobo y de allí a la victoria de la patria gracias muchísimas gracias por su tiempo se ha analizado completamente lo que fue el discurso histórico del retorno a la legalidad y el inicio de una nueva era política vamos a la pausa a también sonana de televisión muchísimas gracias vicepresidenta gracias a ti gracias a ti gracias a ti gracias a ti